Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, llamó a los impartidores de justicia en México a aceptar toda crítica y aprovecharla para revisar su actuación. Aceptemos todos los jueces y juzgadores las críticas, cualquiera, las que nos parezcan justas o injustas, las que consideremos verdaderas o falsas, porque como servidores públicos estamos sujetos a un escrutinio más amplio y debemos aceptar la opinión del pueblo, del público al que servimos. Incluso, tomemos medidas sancionatorias si nos advierten con pruebas que hay corrupción. En fin, seamos suficientemente responsables para verificar nuestra propia actuación como servidores públicos. En la inauguración de la XIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, realizada en Mérida, Yucatán, recalcó el llamado para rechazar todo acto de corrupción. Y la corrupción destruye absolutamente la credibilidad y la legitimidad de nuestro trabajo. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo. El ministro presidente urgió a la unidad de juzgadores federales y locales para enfrentar los retos y atender los reclamos sociales. Si dividimos nuestras voces, podemos sin querer contradecirnos que estemos unidos para poder mostrar cuál es el camino. Estemos unidos para que demostremos a todo México cuál es nuestra responsabilidad, pero sobre todo cuál es el beneficio hacia el pueblo que le da una justicia limpia, digna y profesional. Subrayó que las decisiones judiciales son clave para el desarrollo democrático del país. Las Asambleas Generales de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia reúnen jueces de todo el país para dialogar, intercambiar experiencias y sacar conclusiones sobre problemas y retos compartidos. Canal Judicial, Mario López Pena.